... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estamos de pie es que tenemos un importante invitado. Quiero presentarles hoy, señor director, al muy distinguido, y no es la primera vez que lo tenemos aquí, general de brigada, doctor Roberto González Cárdenas. Pues, usted dijo en este mismo programa, en el año pasado, algo es cosa muy importante para abrir fuego entre los diferentes temas que vamos a tratar hoy. La situación que se presenta en las comodidades originarias en la frontera con la hermana República Federativa de Brasil. Lo de la hermana es porque es nuestro deber, ¿no? Pero depende de la gente que domine en este momento y Itamarachí centrada, ¿no? Claro. Bueno, doctor, buenas noches. Realmente agradecido por estar nuevamente en tu programa. Y un saludo muy cordial y expresivo a todo el pueblo de Venezuela y a todos los que nos ven a través de este prestigioso programa. Igualmente, me saludo a los que nos acompañan en la UNEFA, como una cátedra especial de geopolítica y paz, integrantes de un grupo que el ciudadano rector ha llamado el Grupo del Pensamiento Doctoral Revolucionario del Siglo XXI, donde interactuamos varios profesionales de diferentes disciplinas. Y que, entre ellos, desde el punto de vista geopolítico, tratamos siempre de hablar de dos elementos, la geoeconomía y la geoestrategia, elementos fundamentales para poder analizar lo que es la fase estructural de lo que es una situación a nivel de geopolítica, ya sea interior o ya sea exterior. Y en eso, en base a tu pregunta, por ahí yo creo que podemos empezar el programa del día de hoy, es hace dos años empezamos hablando, hace casi más de dos años, empezamos hablando de qué sucedía, por qué habían potencias interesadas en Venezuela, cuál era la razón que está detrás de lo que es buscar, lo que es posicionarse sobre elementos, o mejor dicho, sobre el territorio venezolano, por qué quieren o están interesados en el territorio venezolano. Hablamos en aquel momento de diferentes minerales estratégicos que tiene que poseer Venezuela, inclusive hablamos de un mineral que para aquel momento no se conocía muy bien, que desde el año 62 se estaba estudiando, lo estudiaban los Estados Unidos, y que ya sabían que teníamos nosotros acá suficientes cantidades de ese mineral para cubrir durante un espacio de mil años prácticamente, lo que sería la nueva energía nuclear para los reactores nucleares, y en este caso para todos los que generan todos estos elementos de energía, ya sea eléctrica, etcétera, para llevar a cabo lo que se llama su desarrollo como tal. Y hablamos en aquel momento del Torium, pero hoy día, hoy día, cuando nosotros hemos visto que se ha acentuado desde hace dos años para acá el interés sobre el sur de Venezuela, cuando vemos nosotros que ese interés sobre el sur de Venezuela es lo que es el Estado Bolívar, y que el Estado Bolívar y el Estado Amazonas, donde se estableció lo que se llama el Arco Minero del Orinoco, y los Estados Unidos, en este caso, la Agencia Central de Inteligencia lo llama el Arco de la Discordia, y que... Ya lo llama así la CIA. Ya lo llama así la CIA, el Arco de la Discordia, que se encuentra inclusive ubicado al sur de nuestro río Orinoco, al norte del Estado Bolívar, del noroeste del Estado Bolívar, al norte del Estado Amazonas, y que... Esto vamos a señalar con el mapa lo que significa todo esto, y que existen actualmente una cantidad de elementos importantes de discordia internacional con respecto a lo que está allí, en el sur de Venezuela. En este sentido, nosotros cuando evaluamos y buscamos cuál es la razón por la cual el desespero de potencias sobre Venezuela, quererse apropiar de Venezuela, no es por los venezolanos, no es por la revolución bolivariana, no es por el presidente Maduro, es por los recursos que tenemos nosotros debajo de nuestros pies. El tema no es político. No es político. El tema es netamente económico. Entonces vamos a la geoeconomía. Y a la geopolítica. Y a la geopolítica dentro de la geoeconomía. Por eso que hay un tema muy interesante que se está hablando mucho, de lo que es el receteo financiero mundial, o el receteo mundial de lo que es la economía. Para eso nosotros tenemos al doctor, dentro del equipo, al doctor Jesús Arapé, quien le envió un saludo, que se recupera, porque está un poco indispuesto de salud, pero que él muy bien ha manejado este tema para el equipo nuestro de trabajo y de conocimiento de qué significa todo esto lo que se llama receteo financiero mundial. Que de paso, nosotros debemos entrar también en ese receteo financiero. Que nos dimos un paso muy importante cuando se sacó lo que fue el petro. Que fuimos punta de lanza en ya lo que es el mundo de las criptomonedas. El petro descolocó a mucha gente y esos planes maquiavélicos. Completamente. Inclusive, China hace 15 días atrás colocó lo que se llama el yuan oro, como divisa, que es parte de lo que se está hablando de eliminar lo que se llama las monedas fiat, donde son monedas que no tienen respaldo. Que quien empezó, porque el dólar como tal, aquel Bretton Woods, que fue aquel tratado que se buscó de que fuera el dólar como el elemento comercial mundial. ¿Qué era eso? ¿Bretton Woods? ¿Es? ¿De Bretton Woods? Sí, de aquel momento, que era el presidente, que es la bomba atómica, este... Uy, se me olvidó el nombre del presidente norteamericano. Truman. Truman, gracias. Truman, cuando decía Truman, que coloca de una vez al dólar para que sea manejado durante la Segunda Guerra Mundial y se toma como ejemplo para todas las transacciones comerciales mundiales, posteriormente es Nixon quien le quita el valor oro al dólar y quedó como una moneda también sin respaldo de ningún tipo. Hoy día, con este receteo mundial, se busca lo que es que todas las monedas tengan su respaldo oro. Entonces viene la pregunta, desde el punto de vista de geopolítica, ¿por qué es tanto el interés que tienen este país imperial, o el gobierno del país, de este país imperial, que es buscar en nuestro Estado Bolívar? Precisamente porque las reservas que tenemos nosotros en oro, hasta este momento son incalculables. Totalmente. O sea, tenía inclusive conocimiento por parte del Ministerio de Energía, nuestro Ministerio de Minas, de ciertas cantidades, pero no, pasamos de largo, y muy, pero muy largo. Venezuela ya no es el estereotipo del petróleo, que a Dios gracia tenemos los mayores reservorios del mundo, sino oro. Oro. Entonces, parte de eso es lo que se llama, dentro del contexto de lo que es la geopolítica mundial, en las piezas del ajedrez, que es ahora multipolar, porque ya no son uno solo que está jugando, si tenemos ahora tres grandes jugadores en la mesa del ajedrez, y tenemos también otros actores muy importantes dentro del ajedrez que respaldan a Venezuela, el caso de India, el caso de Irán, el caso de Turquía, que son también buenos jugadores. Entonces, vemos que... ¿Y Rusia y China? Como principales jugadores. Por eso es que hablamos de un mundo multipolar. Estados Unidos, China y Rusia, en ese mundo multipolar, ¿no? Hay dos que respaldan a Venezuela plenamente, como son Rusia y China, que es el que le dice, un momento, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela tiene un gobierno que es completamente constitucional, de acuerdo a lo que está establecido en esta constitución. Entonces tenemos un presidente... Y además son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Con derecho de veto. Con derecho de veto. Ahora, nosotros, el año pasado, nosotros en este mismo programa anunciamos lo que habían grupos, y por eso es tu pregunta, de cómo lo vemos desde el año pasado para acá, estos grupos que se nombraban como elementos que iban a ser de pueblos originarios, pero influenciados por sectas religiosas para desconocer lo que era la autoridad y desconocer lo que es la constitución en este sentido. Porque al momento en que tú desconoces las autoridades estipuladas en la constitución, estás desconociendo la constitución. Y esas pretendidas misiones religiosas no católicas tenían ahí... Norteamericanas que están allí. Tremendo espionaje. Y que aparte de eso, son grupos que están metidos, sectas que están metidos todavía en el sur, que al año pasado, al día de hoy, no ha cambiado mucho la situación. Pero, ¿qué sucedió hace mes y medio atrás? Hace mes y medio atrás sucedió lo que todos sabemos con el 23, y hace 23 de febrero, donde hubo enfrentamiento inclusive al sur. ¿Y qué pasó allí? Donde la mayoría del grupo originario, y aquí le hago un saludo afectuoso, cordial, de amigo, a los patriotas pemones, porque son patriotas, pemones. Pueblo originario, pemón, patriota, revolucionario, que dijo un momento, Venezuela es venezolano, nosotros somos venezolanos. Eso me da una enorme satisfacción y orgullo, porque había dudas en algunos sectores, por el tema de las... y qué misiones. Claro, porque entonces hay un grupo que es miroditario, pero la mayoría pemón se impuso allí en aquel momento, y fue casi un enfrentamiento después del mismo pueblo como tal, que hubo allí, pero hacia dónde fue el gran pueblo, la gran masa pemón, hacia el lado de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y quién son nuestras Fuerzas Armadas? Es el pueblo venezolano. Nosotros dentro de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros no tenemos... Castas. Castas, como lo tienen en otros ejércitos del sur. Castas militares. Castas militares hay en muchos países, hermanos, entre comillas, y por supuesto en grandes potencias. Que para poder entrar a una escuela militar o a una academia militar, tiene que estar recomendado por miembro de una familia, porque si no, no va a entrar. Y a ver cuántos oficiales antes se grabaron de la familia de este caballero, para ver si entra o no entra. Así mismo es. Y si falló un poquito en el examen, lo empujamos. Así mismo es. Entonces, resulta que nuestro pueblo, y que me trae a mí una anécdota, que por cierto, en una comisión que tuve yo en el sur, al sur, en Chile precisamente, para no decirlo así, cuando empecé mi discurso en esa comisión, yo estaba trabajando en relaciones públicas del ejército, representé al ejército y la Fuerza Armada, en una comisión al sur, allá en Chile, de editores... ¿Colegio Militar de la Nación, es eso? De editores iberoamericanos. No, fueron editores iberoamericanos. Entonces, allí empecé mi discurso diciendo que cuando un pueblo... Estaba recién llegado el presidente Chávez. Cuando un pueblo que se encuentra desnutrido, hambriento, sus Fuerzas Armadas no tienen la capacidad de cumplir la misión, porque sus Fuerzas Armadas también están desnutridas y hambrientas. Por consiguiente, hay que alimentar al pueblo, hay que darle todas las consideraciones al pueblo para tener unas Fuerzas Armadas capaces de cumplir su misión. Hay que empezar por los mapuches. Claro, y lo mismo es allá, en Chile. Entonces, nosotros tenemos nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada es el pueblo que está dando informado. Y ya vamos a hablar del tema de los dos millones y medio de milicianos, que es un tremendo éxito con respecto a eso. A mí me entró un frito tranquilizador cuando oí la cifra. ¿Me permite para poder señalar? Porque aquí estuvo esta semana, estuvo el del Estado de Roraima, el Senador Mota Telmario, quien vino a hablar precisamente con el Presidente Nicolás Maduro, con el Canciller, lo referente a lo que está sucediendo en el Estado de Roraima. El Estado de Roraima hay que... Y me permite para que la gente pueda tener una idea de lo que estamos hablando. Aquí tenemos, me voy a colocarme de este lado, aquí tenemos Brasil, el Estado de Roraima, lo tenemos, todo esto es el Estado de Roraima, que está acá. Inclusive llega hasta acá, aquí se encuentra el río Amazonas, aquí está en Manaus, todo lo que es el Estado de Roraima. Y en esta zona que tenemos acá, se encuentra lo que se llaman las comunidades Pemón, porque el Pemón no solamente lo tenemos del lado nuestro, sino lo tenemos del lado brasileño, y lo tenemos del lado de reclamación nuestro, también de la parte de la reclamación con Guyana. Y tenemos aquí lo que se llama el Estado de Pemón. Aquí en este Estado, que está aquí el Estado Bolívar, se encuentra en esta zona, en el Estado Bolívar, nos encontramos junto con el Estado Amazonas, las riquezas más grandes del planeta. ¿En qué sentido? Tenemos prácticamente, como decimos nosotros, la caja fuerte, vamos a decirlo de esa manera, donde están todas nuestras riquezas, se encuentran aquí. Y ya vamos a hablar qué es lo que significa eso para el pueblo venezolano. Porque en sí, como dice nuestra Constitución, el pueblo, nuestro pueblo es quien gobierna, ese es el soberano. Que nosotros hayamos elegido, se ha elegido a través de la Constitución, al presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente, por esta Constitución. Y el pueblo fue quien lo colocó allí. Es el pueblo quien gobierna. Entonces se llama democracia participativa. Para ello, entonces también, sabemos muy bien que nuestra revolución ha sido atacada desde hace varios, muchos años, porque nos hablan, tenemos 17 años del golpe de Estado también del presidente Chávez. Donde el pueblo, el pueblo, sale a rescatar al presidente y sus fuerzas armadas. Hay una anécdota de un capitán que vale la pena mencionarlo, que son esos héroes anónimos. Donde él sale y le dice el momento en que le dan la orden, que le traen que la alcabala 3, por lo menos la alcabala 5, la que no bajando de tazón, con sus soldados, cuando los soldados se dan cuenta de que es un golpe de Estado contra el presidente Chávez, los soldados tiraron su fusil al monte. Dijo que no iban a cumplir la orden. Y después él tuvo que ser capitán saliendo con una camioneta recogiendo ese poco de fusil. Entonces, parte también de toda una cantidad de cuestiones que sucedieron en aquel momento, que donde había un golpe de Estado al presidente Chávez, porque lo que pasa, que el presidente Chávez se ganó también al pueblo militar, al pueblo uniformado. ¿Por qué? Porque es un hombre que viene de las fuerzas armadas y conoce su fuerza armada. Porque además de ser de la academia, nunca se distanció de la tropa. Jamás. Siempre estuvo pegado al nivel más bajo del hombre del soldado, al hombre de a pie, a Juan Pueblo y a Juanapueblo. Acá hay una gran diferencia, no quiero mencionar países, pero ya sabemos los estereotipos. El que es oficial académico considera a la tropa inferiorísima. Totalmente. Y acá todos somos hombres de uniforme. Él tiene mayor jerarquía, se le respeta, pero no somos inferiores como seres humanos. Es tanto así que el oficial, inclusive en nuestro concepto doctrinario, el oficial, particularmente, yo lo practicaba en mi unidad. Y nosotros almorzábamos al cuerpo de oficiales que tenía su comedor aparte. Me llevé todo lo que le llaman que si el chef, que si el cocinero, que si el no sé qué. No, no, vamos a cocinar con la tropa y comemos la comida de la tropa y nos sentamos a comer con la tropa. Porque ese es nuestro compañero de combate. Y a la hora de la chiquita, uno está metido en el combate con ese hombre. Y ya no va a ser el comedor, va a ser el rancho de campaña. El rancho de campaña. Es así. Y es de esa manera como se institucionaliza. Que de paso, nuestra constitución establece tres tareas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que es la defensa integral de la patria. Primera. Segunda, el orden interno. Tercera, participación activa del desarrollo nacional. Entonces encontramos que la primera y segunda tarea se están cumpliendo. Y no está la tercera tarea. Entonces tenemos que cumplir con la tercera tarea. Se empezó a cumplir con mi comandante Chávez. Pero se ha dejado de cumplir. Se crearon las estructuras para el cumplimiento de la tercera tarea. Y es parte de un trabajo que tengo yo por allí que se dice, constructo teórico de la tercera tarea de la Fuerza Armada Nacional que es la participación activa del desarrollo nacional. Ahora, todo lo que sirve para la defensa integral de la patria sirve para el desarrollo integral de la patria. Lo que es desdoblar las unidades tal cual como lo tiene China, tal cual como lo tiene Viennancas, tal cual como lo tiene muchos países y sí participar en el desarrollo de la nación. Entonces sería interesante en estos momentos donde a veces la crisis económica nos obliga a buscar nuevos elementos, nuevas ideas, buscar nuevos elementos, nuevos caminos para el desarrollo. Bueno, vamos a utilizar nuestra Fuerza Armada en el desdoblo. Primeramente, ojo, la defensa integral de la nación. Como primer elemento, segundo, lo que es el orden interno y eso tenemos la Guardia Nacional para ello y los otros tres componentes que ayudan. Pero, ¿qué sucedió con el 13 de abril? El 13 de abril se dio cuenta, nos dimos cuenta de que había un pueblo que se unió a ese pueblo deteniente coronel para abajo en rescatar el orden constitucional y ahí encontramos en la Alcabala número 3 y aquí saludo también nuevamente a la ministra Iris Barrera que en aquel momento era diputada quien estaba en la Alcabala 3 y ahí encontramos solamente cuatro generales era García Carneiro, Arrieta Virla, Vietri y mi persona. Para los que nos ven desde el exterior la Alcabala 3 es una de las principales entradas del gran complejo militar de Fuerte Tiuna donde además tenemos la Academia Militar de Venezuela. Así mismo es. Entonces, ¿qué sucede allí en aquellos momentos? Bueno, el día 13 cuando eran más o menos las tres y media a cuatro de la tarde yo llego a la Alcabala número 3 buscando a García Carneiro empezamos, nos encontramos ahí nos reencontramos nos dimos tareas García Carneiro dijo déjeme hablar con el pueblo se fue a hablar con el pueblo tú te encargas González Cárdenas me dice de lo que es la prensa y lo que son los medios nacionales e internacionales que estaban allí ubicados y le da Arrieta Vila anda a rescatarme lo que es Venezolana Televisión o sea, Dios de una vez repartió tarea García Carneiro cuando estuve con la diputada Iris Valera que en aquel momento era diputada hoy es ministra ella se da cuenta me pone la mano aquí para ver porque tiene un punto rojo aquí y otro punto acá y se da cuenta que es un láser mi hijo en general lo van a matar y me empujó dentro de lo que se llama la Alcabala 3 genial lo tenían en la puntería láser por eso es que le mando un gran saludo y siempre lo digo en mis conferencias de casualidad lo dejan ciego si señor ya tenía el láser en la cara si ya lo tenía aquí ella marca pensando que era un punto que yo tenía ahí para darme cuenta que es el láser tremendo empujón que fue a parar yo tres metros más allá gracias a ella pues entonces ahí ha tomado una cantidad de actores que participamos en esa retoma de la democracia que el principal actor que merece un aplauso infinito es nuestro pueblo venezolano el pueblo llano el pueblo de a pie que salió a rescatar su nuevamente su constitución salió a rescatar esta constitución y hoy día hoy día también el pueblo merece otro aplauso grandote después con este blacao que nos tiraron con este ataque que fue movido desde agencias de los Estados Unidos agencias militares porque eso se maneja con nadie va a cargar encima un equipo electromagnético para hacer un ataque a un país eso es vamos a caer no nos vamos a quedar aquí a chuparnos el dedo esa es la guerra de nueva generación totalmente igualmente como otra cantidad de equipos que nos están experimentando con nosotros inclusive en la misma frontera que uno lo ha visto y dice mira está aquel equipo que están allá que son para equipos electromagnéticos y una vez más voy a mencionar el tremendo bosque de antenas que tienen en Alaska para investigaciones que están calladitos ahí no es necesariamente vinculado a este pero son dos campos paralelos que sería interesante hablar en un programa futuro sobre lo que se llama el proyecto HARP HARP es el de el de Alaska que inclusive altera el comportamiento climático ese es el tema entonces de repente aparece una inundación que arruina una economía o un terremoto o una sequía o un terremoto o un volcán erucinando que no tiene nada que hacer en ese momento y así como eso muchas cosas sin embargo fíjate Walter que nosotros vemos que aquel 13 de abril nace prácticamente la unión cívico-militar o el viernes el domingo pasado el presidente Nicolás Maduro comandante en jefe bueno le da la bienvenida a 2 millones 100 mil milicianos preparados y entrenados para ello y en que tiempo se presentaron voluntarios bueno entonces que lo que pasa entonces vemos que es un pueblo que es un pueblo que busca la paz dentro de la paz de que manera se prepara para la paz para defender la paz de Venezuela y por eso que nosotros cuando nosotros vemos ejército profesional armada profesional aviación profesional un saludo a los aviadores que tuve este miércoles pasado desde el miércoles jueves y toda esta semana pasada allá en Maracay tengo nostalgia de Maracay hace tiempo que no me pongo la braga de vuelo es bueno para ir allá hay que ir a hacer un programa con los sucoy tenemos entonces tenemos a la Guardia Nacional Bolivariana que la encontramos por todo lo largo de la frontera venezolana y la encontramos desde arriba desde Castillete hasta abajo hasta la triple frontera en Cocuy en San Simón de Cocuy encontramos entonces guardias ejército armada tenemos la aviación como se dice sobrevolando todo ello 2.218 kilómetros de frontera donde hay una realidad donde el Estado venezolano y nosotros tenemos que ser críticos en ello el principal y lo sacamos nosotros porque en la Academia Militar nos lo enseñaron así fehacientemente de que tú tienes que ser crítico hiper crítico inclusive con las cuestiones de tu que hacer diario que he hecho bien que no he hecho bien y el presidente Nicolás perdón el presidente Chávez Fría Hugo Rafael nos hablaba de la 3R revisión, ratificación reimpulso que es de la crítica como tal entonces nosotros cuando hacemos todo esto de esta crítica es para mejorar internamente para evaluar y saber que estamos bien que estamos mal y sabemos muy bien que en frontera tenemos 2.218 kilómetros con Colombia que tenemos que revisar diariamente y que tenemos que tener una política mucho más firme todavía aquí la gran hipótesis de una traición viene de Colombia porque tenemos de lado colombiano y ahí dentro de las mismas conferencias que imparto desde el punto de vista geopolítico nosotros vemos a Venezuela una Venezuela conformada por una cantidad de recursos increíbles recursos hasta de todo tipo y de 38 minerales estratégicos tenemos 30 estratégicos de primer orden tenemos energía de primer orden tenemos agua tenemos tierra tenemos de todo entonces cuando vemos el lado colombiano y lo vemos vamos a verlo desde el punto de vista de la no se para en todo lo que se llama el borde cartográfico lo que se llama lo que se llama la parte de la cresta topográfica y vemos hacia Colombia si nos ponemos de arriba vemos como no favoreció la naturaleza a esa zona colombiana del lado nuestro tenemos de todo del lado del sur de Venezuela tenemos de todo tenemos biófueras tenemos agua tenemos recursos viene la pregunta geopolítica y vamos a desde el punto de vista geoestratégico ¿cómo defendemos eso? porque si ponemos nuestra fuerza mano con mano los 2218 que es 18 kilómetros no nos va a alcanzar entonces tenemos que tener estrategias para poder hacer una defensa de lo que es nuestra geografía y desde el punto de vista del ámbito geográfico como nosotros cumplimos con la misión de la defensa de la soberanía nacional entonces tenemos que tener políticas existen pasos si tenemos la frontera está suspendida si cerrada si con Colombia si con Brasil si y vino el general el señor senador eh Telmario Mota para ver eso él hablar sobre el caos que hay en el lado brasileño hay 2.106 kilómetros de frontera con Brasil que es la parte de lo que es de parte del estado de Roraima entonces ahí tenemos nosotros que del lado brasileño existe un caos del lado colombiano existe un caos ¿por qué existe el caos? ah resulta que de Venezuela salen los recursos que van para Colombia gasolina comida vestuario cuántos recursos se puedan llevarse para Colombia y todo lo que subsidia con sentido social el gobierno venezolano va a parar a manos colombianas cuando el gobierno colombiano no hace ni remotamente eso por su pueblo voy a la parte de la moneda que también es un ataque de la parte financiera y ahí voy a enlazar la parte de esa parte con lo que está pasando con el lado brasileño en la parte de lo que se llama el oro entonces tenemos nosotros del lado colombiano un ataque a nuestra moneda donde normalmente en ese ataque de esa moneda hoy amaneció el bolívar por debajo que creo que estaba uno a uno con respecto al peso y amaneció un poco debajo inclusive hay una modalidad que se está llevando a cabo aquí internamente en Venezuela porque usted viene de la frontera donde ya no se acepta bolívar se acepta peso y dólar yo que broma es esta donde estamos estamos en Venezuela tenemos el bolívar soberano y no está nuestra identidad como tal no voy a exagerar eso es de lesa patria completamente entonces tenemos nosotros responsabilidad si que ataca la moneda está atacando la seguridad del país completamente tenemos todos los venezolanos tenemos responsabilidad en ello porque tenemos nosotros un bolívar que el gobierno se ha esmerado en mantenerlo y tenemos nosotros del lado venezolano del lado lo que se llama el estado bolívar los grandes yacimientos de oro entonces una recomendación muy particular de este servidor venezolano de este soldado de la república soldado revolucionario con mucha humildad lo digo que mi comandante en jefe vamos a llevar a respaldar nuestro bolívar soberano completamente en oro completamente vamos a hacer el reseteo que es lo clásico entonces tendremos nosotros hoy el oro estaba el gramo de oro cerró en 42.18 a nivel SPOC perdón 41.35 de nivel SPOC y hablamos de dólares si hablando en dólares por gramo de oro si por gramo de oro y aquí en venezuela se arroba en 42.18 no si nosotros llevamos eso a que sea el respaldo completo de lo que se llama el bolívar el bolívar soberano oro sería cada bolívar sería 0.026 gramos oro entonces tendríamos nosotros tenemos como hacerlo y así romper con esa espiral inflacionaria perniciosa que es parte de la guerra que nos están haciendo que es parte de la guerra que nos está haciendo Colombia nosotros tenemos como salir adelante porque tenemos las grandes reservas de oro allí el traidor Santander sigue galopando si para para Colombia el bolívar se cotiza de una manera en los bancos allá en Bogotá pero en la frontera se cotiza de otra manera muy por debajo de lo que se cotiza en Bogotá porque nuestro bolívar soberano es un bolívar soberano con mucha fuerza ahora en el caso de Brasil en el caso de Brasil entonces tenemos nosotros que encontramos que existen los pueblos estos originarios los pueblos pemones el pueblo de Pemón tiene su propia moneda tipo bicón tienen una moneda tipo bicón entonces respaldado en oro que es un esta moneda de estos pueblos pemones nos quedan unos minutos para ir al corte y luego tenemos que ir a los videos que preparamos perfecto le invito a redondear ok respetuosamente le invito a redondear como no gracias Walter entonces tenemos nosotros lo que se llama la moneda bicón que es oro que es un bicón un real brasileño entonces ellos si han trabajado lo que se llama la parte de la moneda de ellos en oro con respecto al real brasileño nosotros podemos hacerlo a nivel nacional inclusive aquí internamente nuestra identidad se representa en lo que se llama nuestro bolívar soberano es parte de lo que es nuestra identidad nacional y por algo lleva ese nombre lo cual hace generar una santa indignación cuando vemos que lo manipulan manos manos non santas bueno quiero decirle que estamos sumamente agradecidos por su presencia aquí y que cuando haya eventos que así lo justifiquen esperamos contar con su pedagogía y su experiencia y su don demando muchas gracias Walter quería antes de despedirme pues agradecerte la presencia la invitación perdón aquí al programa y la presencia mía aquí en tu programa porque hay momentos en que nosotros tenemos que ir informando a nuestro pueblo que es lo que está sucediendo estamos actualmente en pleno combate estamos en pleno combate de una guerra no convencional y que pero que es guerra es guerra que es guerra es guerra y cuando uno va al mercado y no encuentra cosas y cuando suben los precios y cuando los medicamentos no aparecen eso son estrategias para que la gente se vuelva loca es como cortar la electricidad como lo hicieron hace poco que no es novedad pero esta vez la aplicaron con toda la tecnología que venían desarrollando los gringos y por eso es que esta gente buscó todos los métodos y todas las técnicas que no han podido con el pueblo venezolano el pueblo venezolano tiene una resistencia un aguante que todavía no se le conoce por allá afuera y nosotros los venezolanos si lo conocemos y lo que siempre le digo las crisis se gerencian los caos el caos que es conflicto que es guerra se dirige que hizo los Estados Unidos tratando de pegar lo que es crisis y caos juntos para generar lo que es el derrumbe del gobierno venezolano no han podido el presidente Maduro ha sabido que la crisis en el caso de la electricidad la está gerenciando el caso del caos de lo que es la guerra contra nuestra moneda contra la economía hay que dirigirla ¿por qué? porque estamos en una guerra una guerra no convencional nos quieren llevar a una guerra convencional militar no creo que nos vayamos a esa guerra ¿por qué? porque sería encender las puertas de la Casa Blanca sería una guerra no de Venezuela sería una guerra que sería fuera del ámbito internacional una guerra regional que llegaría a las puertas de la Casa Blanca por más que se hayan bajado los pantalones en Colombia con siete bases gringas ahora son nueve son nueve bases supuestamente entre ellos pero sinceramente sabemos y lo que tenemos supuesto comando principal en Puerto Carreño no pero además cedieron la soberanía del espacio aéreo marítimo y terrestre más desvergüenza no se puede pedir entonces es un baldón histórico y la última haga lo que haga un soldado gringo ahí no lo pueden tocar absolutamente yo pongo el caso catastrófico así le violara la hija al presidente hay que entregarlo a su comando ahí va más los informes dicen que son más de 60 más de 60 damas niñas violadas por soldados norteamericanos y que ha pasado nada donde está la soberanía entonces en este caso donde está el señor Iván Duque no pero que le ofrecen niñas a estos degenerados le ofrecen niñas niñas entonces es parte de todo eso lo que está sucediendo en nuestra patria grande muchas gracias pero de todas maneras lo último que usted haya captado de la situación fronteriza denos un informe por favor bueno fíjate lo siguiente en la frontera con Colombia que en este caso que el señor Mike Pence dijo que venía a visitar la frontera esta semana pasada entonces encontramos que el señor Pompeo que también fue a visitar a Colombia con qué intenciones con intenciones de generar una operación psicológica porque eso es lo que va a generar ahí no hay más nada y ellos mismos lo dicen tenemos ahora un respaldo de tropas rusas de tropas china de tropas iraníes de tropas de todo tipo que van a apoyar a Venezuela en caso de una conflagración que tenemos aquí en Venezuela este soldados que nos visitan para hacer ejercicio que nos visitan para darnos orientaciones bienvenidos bienvenidos porque son son soldados de gobiernos amigos a Venezuela no son enemigos y sin ningún interés imperial de ningún tipo porque inclusive es Venezuela quien está agradecida por toda esa ayuda puesto que tenemos un bloqueo económico y financiero que nos obliga a establecer nuevas relaciones y porque tuvimos que comprar Shukhoi enhorabuena claro porque porque nos habían bloqueado después de ser los campeones en F16 antes habíamos empezado con los Canberra décadas atrás y siempre teníamos lo mejor y de repente no ahora no les vendemos ni repuesto los hemos conseguido están todos en orden de vuelo no vamos a decir cómo sería interesante que también nosotros como en respuesta que tenemos los F16 que están allí que hemos fabricado inclusive el componente ha logrado fabricar piezas que no nos quisieron vender las han fabricado ¿no? Bársela al gobierno chino para que revisen de qué manera nos pueden como ellos pueden también desarmar un avión de esos en minutos en horas y al gobierno ruso de toda esa tecnología compartir con ellos también esa tecnología del F16 pues porque como ellos son tan celosos entonces sería bueno también compartir porque ellos no nos facilitan los respuestos bueno vamos a que sea el gobierno chino que sea el gobierno ruso les facilitamos los F16 y en ese sentido ellos nos facilitan un respuesto para nosotros tener al día ese tipo de equipo señor coordinador tenemos videos listos ¿no? ok bien entonces disfrutemos de esto seguimos desarrollando esto esto es una cátedra de las escuelas superiores de las fuerzas hasta donde podamos decirlo en televisión vamos a tratar de generar coherencia en el pensamiento de la opinión pública mira Walter este él estaba hablando de lo que se llama la parte de la de lo que eran los actos terroristas hace rato de que hemos sido objetos los venezolanos porque el hecho de que nos hayan quitado nosotros la luz eso fue un ataque terrorista que nosotros no podemos en este sentido de estar diciendo que no que fue solamente un engaño por parte del gobierno que son que las se cayeron las la el sistema eléctrico nacional se cayó porque nosotros no estaba entonces pura patraña y pura mentira sabemos muy bien que fue un ataque premeditado por el gobierno de los Estados Unidos sabemos muy bien que fue un ataque direccionado al sistema eléctrico nacional es tanto así que el señor Donald Trump salió a emitir un un decreto donde se prohibía lo que eran los ataques de tipo electromagnético para lo que es el sistema eléctrico nacional norteamericano en este caso ahora si el Guri nos provee a nosotros el 70% de lo que es el sistema eléctrico nacional el 70% hay un 30% de Venezuela del sector venezolano del pueblo venezolano que no recibe del Guri que lo recibe de otros elementos del sistema eléctrico ¿qué pasó por qué ese 30% también se quedó sin luz al mismo tiempo? porque hubo un ataque cibernético un ataque electromagnético un ataque físico y un ataque de saboteo interno o sea al mismo tiempo no lo aplicaron ahora todo eso estaba coordinado ahora vemos también que el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez vemos que el ministro de interior de justicia donde el mayor general reverol donde pone al descubierto una trama un complot contra el pueblo venezolano que es por grupos terroristas donde se van a apropiar de los recursos de los venezolanos donde van a generar una cantidad de elementos de incidencia en contra del pueblo venezolano porque es en contra del pueblo entonces mi pregunta es la siguiente si eso es así que se capturó un señor Roberto Marrero con una cantidad de elementos que lo llevan en actos terroristas y que tienen planificado y que el señor Guaidó está metido ahí porque era su mano derecha y su mano izquierda la mano derecha y la mano izquierda sabía lo que se estaba haciendo allí porque este personaje Guaidó ¿cómo lo califican desde el punto de vista de la para mí es un terrorista como tal porque en el momento en que él también tú dices que el agente de al lado se bajó los pantalones con la 7 base griega yo digo que este señor se bajó los pantalones también con el gobierno norteamericano y que este señor vendió la patria eso no es ningún venezolano es una patria totalmente y que aparte de eso conformó un grupo terrorista porque él mismo lo dijo que había buscado un contratado mercenario o contratistas para atacar blancos venezolanos yo creo que lo convencieron de que iba a ser el pro hombre o algo así yo no sé que bueno supuestamente él fue ya y lo dijo una diputada en Europa donde dice que él tuvo 10 años de entrenamiento por parte de la CIA tanto en Europa como en los Estados Unidos ahora lo que yo vengo a decir en este caso y ahí entra entraría la solicitud a lo que sería la Fiscalía General de la República a lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia es unir esfuerzo porque todos estos elementos que se hacen nombrar representante del gobierno que está afuera que sean elementos que sean inclusive considerados también terroristas porque si tú eres representante de este terrorista por consiguiente también eres terrorista entonces vamos a ponerlo en el tapete internacional buscado por Interpol como terrorista entonces vamos a decir toda esta gente que se presta para esta jugada donde toman embajadas toman consulados donde se hacen representantes que si de las petroleras venezolanas donde se hacen representantes de los activos venezolanos también son terroristas porque son elementos que están representando un señor que es terrorista al ejemplo de los terroristas a mí puede no gustarme un gobierno pero estamos dentro del marco constitucional completamente yo lo que estoy haciendo si quiero tumbar esto es traición a la patria completamente no hay otra entonces y es la constitución la que establece allí en ese sentido con esa afirmación le agradecemos su presencia aquí y nos vamos a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo muchísimas gracias permiso para continuar muchas gracias igual tema hoy se cumple un aniversario que nos interesa enfáticamente destacar y es que hoy es el cumpleaños 16 de este adolescente que ya es toda una dama de la misión cubana de salud que le ha cambiado la vida a tantos venezolanos y a cualquier extranjero que vive en Venezuela dándole toda clase de tratamiento medicamentos y terapias y todo lo necesario para mejorar su condición de vida la misión médica barrio adentro que atiende en forma gratuita a todo aquel que lo necesite y de la manera más solidaria posible el tweet de presidente maduro hoy dice celebramos 16 años del milagro llamado misión barrio adentro llenos de felicidad por ver como este sueño se ha hecho realidad salvando millones de vidas seguiremos llevando amor solidaridad y salud a todas las comunidades de Venezuela viva barrio adentro de apreciaciones orientaciones sobre el futuro de barrio adentro del jefe de las misiones cubanas en Venezuela el doctor Julio García compañero por favor bienvenido muy buena tarde querido presidente a usted a su gabinete a los movimientos sociales a los movimientos políticos al pueblo patriótico y especialmente al hermano pueblo venezolano que también nos está escuchando en esta tarde yo quiero rectificarle nosotros no damos orientaciones recibimos las orientaciones de usted como presidente constitucional de Venezuela como comandante en jefe de la fuerza revolucionaria de Venezuela y lo que usted tiene que tener claro es que barrio adentro las 11 misiones cubanas presentes somos soldados en el ejército alistado de usted para defender a Venezuela de los gringos y contra cualquiera que se meta nada nada es casual entre Venezuela y Cuba primero hay que ir a la historia Martí y Bolívar saber recordar que la primera que le dio de mamar a Bolívar fue una cubana de ahí nace todo yo creo que eso fue barrio adentro porque es el símbolo de la solidaridad del humanismo de 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 desprotegido de ese pequeño bebé que quería mamar y sin embargo no tenía quien se lo diera y una cubana se lo dio a los precursores que fueron Fidel y Chávez que como usted lo ha recordado hoy son los que nos enseñaron a hacer historia entre Venezuela y Cuba en revolución y también a los continuadores a Raúl a Díaz Canel y a usted que hay que recordar que en este mes de abril para Cuba y para Venezuela abril es abril de victoria un día como hoy el jefe de la revolución cubana declaró el carácter socialista de la revolución en abril derrotamos al imperialismo en su invasión por Bahía de Cochino por Girón y en Venezuela en abril también se le puso freno a un golpe de Estado y salió victorioso nuestro comandante Chávez en abril nació Barrio Adentro y en abril que hoy por la mañana el vicepresidente Aristóbulo nos lo recordaba y nos lo señalaba aquí también está Blanquita en abril en esta fecha hace 6 años el pueblo lo ratificó a ustedes siguiendo al comandante Chávez o sea nada es casual la presencia cubana en Venezuela yo le puedo decir que sobrepasan los 225 mil colaboradores en 18 años solo superado por Angola aquí llevamos 18 años en Angola llevamos más de 40 primero en la guerra revolucionaria y después en la reconstrucción del país y en la misión Barrio Adentro sobrepasan los 145 mil cubanos trabajando en 18 años es la mayor es la de más impacto usted dio datos y le pediría permiso para darle uno solo que dice de la nobleza del pueblo venezolano y que dice de lo que está haciendo Barrio Adentro Colombia se ha convertido en la punta de la lanza del imperio contra Venezuela sin embargo el pueblo venezolano es gobierno venezolano y con Barrio Adentro como sistema de salud el año pasado el año pasado atendieron a 41 mil 140 hermanos colombianos en los 18 CDI de la frontera con Colombia se hicieron 630 operaciones 154 partos ningún niño murió en esos partos más de 11 mil 400 exámenes de diagnóstico de todo tipo y todo eso gratis los precios que usted habló ahorita son discretos cuando uno va a una clínica aquí en Venezuela clínica privada y nos quieren cobrar y usted ha hablado de 120 mil millones de dólares como en Cuba hay que decirle a nuestro pueblo venezolano y al mundo si en Venezuela Barrio Adentro Salud Ministerio de Salud ofrece servicios gratuitos a la población pero hay que recordar también que eso alguien lo paga y lo paga un gobierno revolucionario chavista que en estos 18 años ha empleado más del 73% de los ingresos del Producto y Tienda Bruto en ponerlo en las políticas sociales entonces yo creo que eso hay que reconocerlo esa es la obra Barrio Adentro junto a eso que usted decía aquí y un día como hoy nosotros queríamos expresarle lo siguiente esto que está aquí esto que está aquí recoge 19 mil firmas que en un mes todos los compatriotas nuestros colaboradores en Venezuela leímos estudiamos y ratificamos con ella el compromiso y la declaración del compañero Raúl y del gobierno revolucionario cubano de mantenernos firmes al lado de la revolución de Venezuela en cualquiera de las circunstancias quisiéramos pedirle que usted reciba el diploma que acredita eso y el jefe de la misión médica cubana le entregue a usted que es el símbolo de la revolución también una bata de los soldados de Barriovento de cariño debería hablar qué dice el obogok el obogok es el hombre talán aquí está lo que hacemos ojalá los Estados Unidos con tanto dinero que tiene tanto poder, miles de millones miles de millones de dólares con tanta capacidad logística barcos, aviones ojalá ojalá algún día un rayo de luz de nuestro Señor Jesucristo llegara a la mente de algún gobernante e hiciera algo parecido a lo que hacemos Cuba y Venezuela con Barrio Adentro algo parecido no un show barato de mandar un barco militar para que atienda a 100 personas no, una política profunda de salud humanitaria de verdad ojalá es mucho pedir verdad porque no lo hacen ni para su pueblo en los Estados Unidos hay más de 30 millones de estadounidenses sin derecho a ningún servicio de salud no reciben servicios de salud más de 30 millones de estadounidenses que no tienen derecho a la educación que andan vagando por las calles zonas enteras de guetos donde viven los pobres sin educación, sin salud, sin vivienda y sin trabajo sobreviviendo díganme en la época del invierno mueren centenares de personas congeladas en las calles es la verdad de los Estados Unidos que no muestran las cámaras que no muestra Hollywood es la verdad ojalá algún día Donald Trump ojalá, digo yo porque él es un magnate y poco le interesan los pueblos le interesa el dinero y su prestigio personal únicamente ojalá atendiera a los humildes a los pobres a los trabajadores de los Estados Unidos y dejara de estar amenazando con guerras e invasiones a los pueblos del mundo incluido el pueblo de Venezuela Bueno, la realidad es que sobra y los motivos para creer que sobre esta sentida exhortación del presidente Maduro a Estados Unidos y a Donald Trump veamos estas muy críticas Roy Chatterton dice Walter Dossier dice que la sociedad estadounidense tiene que revisarse cuando usted tiene 40 millones de adictos a las drogas en una población de 300 millones hay un problema muy grave otro tweet que es nuestro dice Estados Unidos tiene de 33 a 67 millones de adictos al alcohol Telemundo Las Vegas el Universal de México Estados Unidos aparecen anualmente desaparecen 730 mil niñas y niños en ese país oyeron bien no en Estados Unidos desaparecen cada año 730 mil niñas y niños y en Estados Unidos hay 4.2 millones de niñas y niños sin hogar esos son datos de Telesur y Estados Unidos tiene un millón de prostitutas y prostitutos eso en vice vicio vice.com la economía del sexo ¿no? Estados Unidos tiene de 40 a 140 millones de pobres según BBC y Telemundo no puede decirse que esas sean fuentes enemigas de Estados Unidos pero esa es la realidad contundente y en Estados Unidos hay 500 mil personas sin hogar según Reuters que es la agencia británica de información 50 millones de familias sin hogar y en Estados Unidos como les digo 50 millones de familias no tienen asegurado ni un techo ni la alimentación la deuda nacional de Estados Unidos alcanza máximo histórico en 2018 la cifra rondaba ya los 20 coma 49 billones de dólares no millones billones y en un año Estados Unidos incrementó su endeudamiento a más de 1.5 billones de dólares hagan la matemática 21 coma 99 billones de dólares es decir 21 coma 99 millones de millones de dólares se estima que es el por ciento del producto interno bruto la cifra más alta desde 1950 si eso no cambia para 2028 la deuda de Estados Unidos podría alcanzar el 96 por ciento del producto interno bruto esta es la principal razón por la cual Estados Unidos necesita una guerra necesita nuestro petróleo nuestro oro nuestro gas entre otros como se ve los datos que tenemos aquí y que son oficiales no dejan lugar a dudas hay un imperio en decadencia o es que estamos interpretando mal las contradicciones se pagan sobre todo en geopolítica y más que nada a nivel de nuestra querida contaminada y única nave espacial tenemos que bendecir estar en una tierra donde todo lo que tenemos además se utiliza con una vocación social y donde aún aquellos que no tienen en Estados Unidos miren voy a contar una anécdota de mi época decadete un oficial que había hecho un curso larguísimo había estado ya en Estados Unidos le dicen todos los días iba a comprar el mismo comercio de repente un día dijo ay me faltan cinco dólares para esto no se preocupe él pensó que le iban a decir no se preocupe lléveselo ah no no quitemos de aquí los cinco dólares y mañana cuando pueda lo viene a buscar pequeñas diferencias disponga usted de las cámaras señor director que le iban a decir no 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 ¡Gracias!